Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá Aquí seguimos, no nos han destituido Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Viva Rusia! Y sus aledaños Hoy miércoles 13 de junio Les hablamos en directo Les vamos a acercar la cronología de los últimos minutos del Mundial de Rusia 2018 Que se estrena mañana Se estrena mañana Con un partido, debuta la selección rusa Y el viernes posiblemente debute la selección española contra Portugal Si no pasa nada más, mañana viernes a las 8 El viernes a las 8 España-Portugal en Xochitl ¿Por qué dice posiblemente? Porque nunca se sabe Nunca se sabe qué puede pasar de aquí al viernes Bueno, el seleccionador... El portugués Está preparando el partido El seleccionador portugués está preparando el partido Y Cristiano Ronaldo está muy bien Está muy tranquilo No sabemos, Cristiano Ronaldo, dónde va a jugar el año que viene No lo sabemos Pero bueno, a lo mejor durante este Mundial nos enteramos Porque hay muchas noticias Extramundialistas Bueno, estarán a ustedes informados De que la selección española de fútbol Cuenta con sus 23 futbolistas Y hasta 24 horas antes Está desplazado también los dos posibles sustitutos Que son Vallejo y Rodri Por si Carvajal no se reponía de su lesión Que parece que va muy bien Sí, sí, parece que va muy bien Los jugadores están muy contentos Están un poco confundidos Pero por el horario y el clima ruso Que no saben muy bien qué es lo que pasa Pero... Bueno, hay un suceso que ha tenido lugar ¿No? Hoy miércoles por la mañana Sí, sí Ayer nos enterábamos de una noticia muy interesante Para la ética deportiva del fútbol Y es que el señor Florentino Pérez Se pone en contacto con Luis Rubiales Presidente de la Federación Española Y le dice que están interesados en contratar a Julen Lopetegui Como entrenador del Real Madrid Luis Rubiales le dice que le parece correcto que quiera contratar al entrenador Le pide que lo comunique al finalizar el Mundial Y Florentino Pérez hace caso Omiso Y diez minutos después comunica en la página web del Real Madrid De forma oficial el fichaje de Julen Lopetegui Salta la noticia Todo el mundo está un poco confundido ¿Cómo es posible que dos días antes de debutar la selección nacional española El seleccionador ya tenga contrato con un club y se haga oficial? Esto puede generar algún tipo de dudas en la selección En los jugadores, en los medios de comunicación, en la afición No importa Con dinero y sin dinero Claro, hago siempre lo que quiero Y nuestra palabra es la ley Interesante que hable de ética, ¿no? Ética deportiva, claro Ética deportiva Porque ¿No es legítimo que un seleccionador Cuando recibe la llamada de un club grande como el Real Madrid Quiera optar y decirle que sí a ese puesto? Tan legítimo como que el propio entrenador Antes de acudir al Mundial Le pide a la Federación Española que le renueven el contrato 22 de mayo Luis Rubiales le pide que por favor Renueven el contrato para ir con contrato a la selección No ha pasado un mes Le renuevan el contrato Y En unos minutos todo cambia de sentido Y Lopetegui le dice que sí al Real Madrid Y el Real Madrid le dice que sí a Lopetegui Y Luis Rubiales Presidente de la Federación Española Termina destituyendo esta mañana a Lopetegui Pero bueno, hay jugadores de fútbol con contrato Que cambian de equipo pagando su cláusula Claro ¿Y no es legítimo que Lopetegui también lo haga? Por supuesto que es legítimo Lícito Legal Lo que no sabemos es si es ético Esta es la cuestión Por ejemplo, Griezmann no sabemos todavía si va a ir al Barcelona Si se va a quedar al Atlético de Madrid O si va a fichar por el Real Madrid Sí Nunca se sabe Porque puede fichar por el Real Madrid Ahora con el nuevo entrenador No sabemos Pero ¿Por qué digo cuestión ética? Porque hay contradicciones en las propias frases de Lopetegui Cuando comunica a los jugadores y a la prensa que ha fichado por el Real Madrid Dice que no importa porque lo único que le interesa de aquí hasta el final del Mundial Es la selección nacional de fútbol Pero el Real Madrid por otro lado Necesita hacer una pretemporada y una política de fichajes ¿Qué pasa con Bale? ¿Qué pasa con Cristiano? ¿Qué pasa con los 23 jugadores cedidos por el Real Madrid? ¿Se van a quedar o no se van a quedar? ¿Qué pasa con la pretemporada? ¿Dónde se va a realizar la pretemporada? Evidentemente esto necesita un tiempo Y si Lopetegui está al 100% en Rusia con la selección española No puede estar al 100% con el Real Madrid preparando la pretemporada ¿Qué genera esta comunicación oficial por parte del Real Madrid? Que se destape la cuestión Y desde hoy mismo, desde ya mismo Lopetegui puede coger un avión Y venir a Madrid para preparar la pretemporada El presidente de la Federación Española Cuando realiza la rueda de prensa Donde destituye a Lopetegui Habla bien de Lopetegui En el sentido de que nos ha traído hasta aquí Hasta Rusia Somos favoritos gracias al trabajo que él ha hecho Y señala La manera En que se ha producido este fichaje por el Real Madrid Él habla de la manera Dice que el presidente de la Federación Española de Fútbol No puede enterarse Cinco minutos antes De que salga el comunicado del Real Madrid Que el Real Madrid ha fichado a su seleccionador Cuestión ética Claro que puede fichar a cualquier seleccionador Por ejemplo, el Real Madrid tocó a Klopp No, a Lop el entrenador de la selección alemán O a Klopp, el entrenador de Liverpool Y bueno, hay dificultades No se puede Es lícito Pero las maneras en las que se hacen No habla bien No habla bien Los periodistas le han preguntado a Rubiales Si se sentía traicionado Y él ha dicho que no Que está muy agradecido Pero La prensa Los aficionados Muestran extrañeza Algunos indignación En cómo se han hecho las cosas Bueno Actualmente Lopetegui ha dejado de ser seleccionador español 20 partidos Ninguna derrota En estos dos años de entrenador Ha llevado a España nuevamente a un mundial Y vamos a ver ahora Qué pasa con los capitanes de la selección española Pieza fundamental Para hacer grupo Y poder competir de la mejor manera posible Según dice la prensa Hubo una reunión del presidente con los jugadores Y los jugadores le pidieron que continuara Lopetegui Si, los jugadores Sobre todo los capitanes Le pidieron a Luis Rubiales que mantuviera Lopetegui Fernando Hierro Director deportivo de la Federación Española Le pidió Que mantuviera Lopetegui Luis Rubiales tomó esta decisión Que también he escuchado Comentarios de gente que decía Que visto el final que ha tenido Lopetegui en la selección En realidad nunca estuvo comprometido con la selección Bueno Es extraño al menos Que le pidas a la federación Que antes de acudir al mundial Te renueven el contrato Que te renueven el contrato Que lo hagan hasta 2020 o 2022 Y que en menos de tres semanas Donde dije digo Digo Diego Digo Diego Y cambio Bueno Es muy difícil decirle que no al Real Madrid Porque con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y bueno Ahora está Lopetegui Le deseamos suerte en el Real Madrid Sí, por supuesto Equipo español Y que le vaya a lo mejor En la próxima competición de la Champions Aunque tiene Tiene la dificultad de Bueno Zidane se fue con tres Champions consecutivas El reto es importante Claro ¿Cómo va a recibir los aficionados españoles En los diferentes campos de primera división? ¿Cómo van a recibir al Real Madrid? Ante esta decisión Que perjudica claramente los intereses de la selección española No lo sabemos Sí, porque no es Fichar un jugador de otro equipo Fichar un entrenador de otro equipo Que es uno de tus competidores Es del equipo nacional Sí Así es Al seleccionador nacional De tu país Dos días antes De debutar en un Mundial Claro Es como poner palos en En tus propias ruedas ¿No? Faltan dos días para que España debute en el Mundial España Llega como una de las grandes favoritas O sea Que estaba todo encauzado Iba todo bien Y de repente una bomba así ¿Cuándo? Queridos telespectadores ¿Entienden por qué Hemos titulado este programa deportivo cultural Como el fútbol al diván? Porque los aficionados Los entrenadores Los jugadores Los preparadores físicos Los directivos Todos necesitan un poquito de mesura Una pequeña puntuación ¿No? Pero se ve que Hay cuestiones Que no interesan Claro Y ahora El trabajo del nuevo seleccionador En el punto de vista táctico Es muy difícil que pueda Introducir sus gustos Futbolísticos Tendrá que ser más Psíquico que otra cosa El trabajo que Se enfrenta ¿No? Director deportivo Entrenador también En diferentes equipos Van a intentar Nos imaginamos que sean ellos Van a intentar Seguir las líneas de trabajo De investigación De la Federación Española Y de Julen Lopetegui De alguna manera Que es la línea de trabajo Que se ha venido manteniendo En los últimos años Desde Luis Aragonesi Y Vicente del Bosque A mí me cuesta pensar Que Vicente del Bosque Por ejemplo Hubiese hecho lo mismo Que Julen Lopetegui Sí Y estamos hablando De un entrenador Que lo fue también Del Real Madrid ¿No? A mí me cuesta pensar Que Vicente del Bosque Lo hubiese hecho En dos días Antes del Mundial Lo hubiese dicho Que sí Al Real Madrid Para Pero Pero Seguro que tuvo ofertas Porque por ejemplo Javier Clemente Antiguo seleccionador español Hoy Comentaba Que Mientras fue seleccionador Recibió Varias ofertas Y a las que Como tenía un compromiso Con la selección Tuvo que decir que no Pero bueno Es que la carrera De un entrenador Julen Lopetegui Es muy joven ¿No? Había otros momentos ¿No? 51 años 51 años Había otros momentos Para decirle que sí Y además Estaba frente a un reto maravilloso Que era Dirigir la selección española En un mundial Que eso es una cosa Para privilegiados Muy pocos seleccionados Muy pocos entrenadores Llegan a A las selecciones De su país Y llegan a una fase final ¿No? Es un privilegio Que tenía entre las manos Servir a tu país Puede que no sea importante Para algunos entrenadores Puede que sea más importante Servir Otros tipos de intereses Es legítimo Es legítimo Es legítimo Pero también le recomendamos A Julen Lopetegui Un poco calma ¿No? Para la temporada que viene Porque quiero decir Que la manera En la que se ha marchado De la selección No le llegue a afectar A su trayectoria Como entrenador Del Real Madrid Porque hay Quizá ciertos peajes Que Puede influir Si él siente Que ha cedido En su deseo Si Lopetegui Llega a pensar Que ha traicionado Su propio deseo Bueno Las decisiones Pueden ser Inconvenientes Bueno El tiempo dirá Ya sabe Como son Los whatsapp Como son Las redes sociales Los memes Entonces Yo he visto uno Que No era un seguidor Del Real Madrid El que lo mandaba Pero decía Si si Lopetegui Al Madrid Y que lo echen En diciembre ¿Qué pasa Si llega a suceder eso? Que puede suceder Porque el El entrenador Es la figura Más débil De un equipo A la hora De realizar cambios No suelen Cambiar A mitad de temporada De jugadores Sino que suele ser La figura Del entrenador La que es Renovada Entonces Si le llega a pasar Eso No sé Es complicado Yo creo que la situación De Julio Lopetegui Es una situación Complicada En este momento Muy muy delicada Muy delicada Como va a aterrizar En el Real Madrid Como va a ser Respetado Hasta donde Le van a dejar Trabajar Si la traición De alguna manera O la falta De confianza Desde otro punto De vista No acompaña La ética Deportiva Esto le puede Perjudicar Y la selección Española A mi me parece Que queda tocada Anímicamente Si necesitan Cualquier tipo De colaboración Nuestro departamento De clínica Y nuestros poetas De fútbol Están a su entera Disposición Vamos a seguir El mundial De todas maneras Partido a partido Y si es necesario Venimos vestidos Con la camiseta roja Lo que haga falta Y nos ponemos A disposición De la selección Española de fútbol Y de la federación Sí Porque una cosa Que se ha dado Con este suceso Es que ha provocado Distensión En el sentido Que la selección Española De fútbol Es decir Son jugadores De la selección Española de fútbol Sin embargo Ahora hay Jugadores del Real Madrid Que tendrán una opinión Porque al entrenador Que han echado Es al entrenador Que ellos van a tener En su club Hay jugadores Del Barcelona Que entonces Pueden opinar Sobre el entrenador Del club rival Hay jugadores Del Atlético de Madrid O sea Como que esa cohesión Que teníamos Ha quedado un poquito Trastabillada Y es una cohesión Fundamental Para que el equipo Sea un equipo Para que haya grupo Pero ahora Hay Porque con esto De Lopetegui Decían Los jugadores del Real Madrid Lo sabían Los jugadores del Barça no Ah o sea Que hay jugadores del Real Madrid En lugar de Jugadores de la selección No sé No me gusta mucho eso Me hubiera gustado Que fueran jugadores De la selección Que todos fueran De un mismo equipo Pero en este momento Están fragmentados Y eso Creo que le resta fuerza Al grupo Sí Algo que consiguió En su día Luis Alagonés Y que supo mantener Y acrecentar Vicente del Bosque Con Julen Lopetegui Se ha Se ha roto Se ha roto Y Y las consecuencias No pueden ser buenas Las consecuencias No pueden ser buenas Deseamos todo tipo de suerte A la selección española De fútbol Sí Como no puede ser De otra manera Pero Realmente Es una convulsión Todo el mundo Está hablando De lo mismo Y nos imaginamos Que los propios jugadores Se están Armando Camarillas Claro Todo el mundo Está hablando De todo Menos de fútbol Menos de fútbol Menos de fútbol Como juega Portugal Como vamos a Ocuparnos de Cristiano Ronaldo De todo De eso No se está hablando Que táctica Vamos a llevar adelante Que táctica Como vamos a jugar Carvajal está para el primer partido Va a estar para el segundo Eso ya no interesa Piqué Que el otro día Dejó uno de los entrenamientos Está bien No está bien ¿Cuál va a ser el partido titular? Va a ser de Gea ¿Verdad? Hablar de fútbol Pero sin embargo Estamos hablando Más de los despachos Que Del césped Donde pasa el balón Y eso yo no creo Que le haga bien A nuestra selección Quedan dos días Hay que hacer Fuerza Hay que Mandar tranquilidad Mandar poesía Vamos muchachos Somos un equipo ¿No? Leamos un poema Leamos un poema Está dedicado A la selección española De fútbol La patria del poeta De Miguel Oscar Menasa Poema número 27 Vivimos pendientes De finas hebras de plata Múltiple presencia Álgebra Sin solución Ni cauce Solo las palabras Del tiempo Para nombrar La multiforme bestia Surgida del hallazgo Tiempo O palabra Ser hombre O ser mujer Es poco Para el hombre Muy bien Bueno Vamos a recordar Las selecciones Que participan En el mundial ¿No? Saben que hay Ocho grupos Y en cada grupo Hay cuatro equipos Que pasarán los dos primeros A la siguiente fase De cuartos de final En el grupo A Está Rusia Egipto Arabia Saudí Y Uruguay Ese es un grupazo Uruguay Uruguay Siempre Sus jugadores Destacan Por dejarse La piel En el campo Y por ser Porque son muy Muy competitivos Uruguay siempre Es una selección Que llega bastante alto Nadie quiere enfrentarse A Uruguay Nadie Nadie Grupo B España Portugal Marruecos E Irán Bueno Empezamos El viernes A las 8 España Portugal Partido De los que en teoría Son los dos Mejores equipos Del grupo Los dos candidatos A pasar a la siguiente ronda Claro Parece que ellos Se van a disputar El primer puesto Del grupo Parece Parece Porque en un mundial Hay que tener mucho cuidado Grupo C Francia Dinamarca Perú Australia Perú Es una de las revelaciones De 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 Un equipo sudamericano Que es una de las revelaciones Del mundial Y Francia Francia Que Francia tiene unos jugadores Extraordinarios Y que tienen El tema de Griezmann Que todavía no está cerrado Parecía que el otro día Habían convocado a la prensa Para que Griezmann Aclarara cuál Iba a ser su futuro Pero aún no lo ha hecho No sabemos por qué Pero aún está Rondando Y Y también le pasa un pelín Como a España En el sentido de que se habla De algo Que no tiene que ver Con el mundial Y eso No creo que al seleccionador Francés Le guste del todo Aunque el seleccionador francés Dijo Que él tenía una noticia Que sabía que Griezmann Iba a jugar en la liga española Muy bien Grupo de Argentina Croacia Islandia Y Nigeria Un grupo también Un grupo muy fuerte Ahí destacarían Argentina y Croacia También le voy a contar Una píldora De los estupendos dirigentes Que a veces tenemos En el fútbol español Le preguntaron a Bartomeu Le preguntaron a Bartomeu Quien quería que ganara el mundial Y dijo Argentina Porque Messi Porque Messi Porque Messi Pero el otro día Los periodistas españoles Que son muy cucos Le dijeron a Busquets Mire lo que ha hecho Su presidente Y Busquets Busquets dijo Bueno Será porque tiene Algún familiar Argentino Grupo E Brasil Oh Brasil Costa Rica Suiza Y Serbia Brasil La candidata Número uno Para Ganar el mundial Con Neymar Que está Totalmente recuperado Totalmente recuperado Está haciendo virguería Así con Coutinho Gabriel Jesús Del Manchester City Son un equipo Muy peligroso Y Marcelo Que dice Que Neymar Va a jugar En el Real Madrid En algún momento En algún momento Sí En algún momento Bueno Marcelo Suele estar bien informado Grupo F Alemania Actual campeona del mundo Corea del Sur México Y Suecia Alemania Otro tanque Otro especialista En fase final De los mundiales Rodillo tras rodillo Casi siempre llega A semifinales Grupo G Mire que grupo Tan interesante Bélgica Inglaterra Panamá Y Tune Bélgica está desarrollando Un gran fútbol En los partidos Amistosos previos Sí Bélgica está jugando Muy bien Con entrenador español Y grandes jugadores Grandes jugadores Inglaterra también Es una Es una selección Que está siempre Siempre En las fases finales Y siempre Haciendo buenos papeles Ahora tienen Jugadores muy jóvenes Vamos a ver Vamos a ver Qué papel hacen Y el grupo H Octavo grupo Formado por Colombia Japón Polonia Y Senegal Japón Que cada vez va Jugando mejor al fútbol Y Colombia La Colombia de Pekerman Que tiene unos jugadores jóvenes Que son brutales Brutales Sabes que cuando Haber nombrado a Alemania Me estaba acordando De una final Que jugaron Alemania y Holanda Donde Esa final la ganó Alemania Pero el equipo Que pasó a la historia Del fútbol Fue la selección holandesa La naranja mecánica La naranja mecánica Que no siempre Ganar el título Te asegura la posteridad Claro La naranja mecánica Con grandes jugadores Una gran favorita Pero que no pudo ser campeona No pudo ser campeona Es que el otro día Escuché una entrevista A Jordi Cruyff El hijo de Johan Cruyff Y él contaba Que le había preguntado A su padre Que había pasado En esa final Que Cómo lo había vivido él Y Johan Cruyff le decía No ganamos la final Pero pasamos a la historia Claro Porque hay Cuando hay grupos Siempre aparece La naranja mecánica La naranja mecánica La quinta del buitre La máquina de River La Brasil de Pelé Siempre Cuando hay grupos Que son los que Construyen una historia Que son los que Ambicionan la historia No las instituciones Que ambicionan La eficacia Bueno Este consiguió España No sabemos Cómo puede pasar En este mundial Si es que Consiguiese algo Por ahí Es el mundial De los jugadores El barco Que llega a puertos Sin capitanes O La España poética Nos dice Don Mejor Que cuando todo Está destruido La única posibilidad Es poética Así que Le recomendamos A los jugadores A los entrenadores Y a los técnicos De la selección española Que lean poesía Y Claro Y a mí me encantaría Y creo que Espero que suceda Que Iniesta Que Sergio Ramos Que Piqué Incluso Busquets Hagan una rueda de prensa Y salgan a hablar Y que nos hablen Que nos hablen aquí A los españoles Que estamos Confiando en ellos Y que nos digan Antes del partido De Portugal Antes del partido De Portugal Los capitanes De la selección española Tendrían que salir A conversar A tranquilizarnos A darnos ánimos Para que toda la afición Toda la prensa Todo el cuerpo directivo Muestren que hay grupo Claro O que O que no lo hay O que no lo hay O que no lo hay Pero que sí Que nos digan algo Le hemos consultado A Don Mejor Sobre esta cuestión Y él nos ha acercado Un aforismo Mejor viajar Sin rumbo Cielo hay En todas direcciones El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si nos quieren escribir Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Un ultimo ¿Otro poema? Otro poema Tengo Tengo otro poema Otro poema Dedicado a la selección Nacional de fútbol Vamos chavales Adelante Entonces No sé si es el otro poema Que acompañaba al anterior Pero bueno ¿Por qué no? Poema número 26 De La Patria del Poeta Huir de todos De uno mismo Huir Es imposible Las palabras Sobrevuelan el mundo Y tu luz Tu ardiente luz Brilla en los ojos Huir Es imposible El veneno Se lleva en las entrañas El ser No se detiene En los abismos Y el odio Vive en tu corazón Traigamos poesía A tu corazón Muy bien Bueno ¿Alguna cosa más? Bueno Nos vemos La semana que viene Ya con el mundial comenzado Ya podremos ir viendo A ver cómo está Cada selección Y podremos darle Alguna noticia más Sobre la selección española Muy bien Pues un saludo Para Europa, África, Asia Y Oceanía Desde los estudios centrales De Televisión Grupo Cero Donde jugamos este partido El fútbol al diván Muy bien Chao Chao Bueno Que vale 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 la manera